1, 2, 3, 4 Nati, ¿dónde estamos? Ya voy a grabar, ¿ya? Mira, pero ¿dónde estamos, pues, caramba? Estamos en el aeropuerto de Tumba ¡Oh, wow! ¡Jajaja! ¡Qué gigante! ¡Qué planta, no! ¡El de Tumba! Afuera, por alguna parte, sí, para que, está para inventado y hay una chocita donde venden sándwiches de carne, más bien, y tamales. Aquí, en este lugar, que van ahí ¿Cuánto cuesta un sándwich mixto? Un pedorriento sándwich mixto ¿Cuánto cuesta? Un pedorriento sándwich mixto ¿Cuánto cuesta? Cinco soles, medio litro, medio litro, tres soles, alucina Bueno, chao.